No estoy compitiendo, estoy abusando, no me concentro, paso de largo, tos acupiertos, manos en alto, cambian los tiempos, elige tu bando Tienes un momento en el que no me creo, ni media cuidado con lo que estas pensando No hemos venido para hacer historia, esto es una novia que sigue girando Yo no estoy abajo ni arriba, todo vale trabajo maniga Pasamos de fajo, burramos de tajo, sin buscar atajo en la vida Seguimos en el ajo matando la liga, no me relajo, acabo la ruina Estoy concentrado en buscar la salida, ya no me das así que no me pidas Esto ya lo mío, mejor que tu te preocupes de salir ileso de todas tus movidas La realidad a veces es mucho más complicada de lo que te imaginas Alguna vez te puedes encontrar una verdad disfrazada de mentira Un interés escondido detrás de la mano que ayuda Siempre tienes que estar preparado para cosas que no te esperabas Yo con mi cara de no pasa nada, por dentro va una batalla perdida Hemos nacido pa' tumbar murallas, no pa' puntada trajo la mirilla Estamos al filo de la paranoia, la vida es agua, tú dejas que fluya Vivo la mía, paso de la tuya, somos la piedra que pule la joya Lo que yo diga me suda la polla, llego volando pa' ver si me pillan Somos la astilla del árbol que está al alzín de artilla El tono no te funciona, somos orilla, agua y arena Donde hay paredes también hay espada Quieres la fama fácil y el talento gratis, pero casi, casi No me sacas de aquí, eso es básico, no me llegas ni en taxi No me hace falta hacerte falta, sigue dándome largas que me encanta Si me saco del alma esta carta va a ser pa' jugarla Mando todo así, que quieren estar en la cresta Y no conocen la marea que lo lleva a rastra Sigo bajando la cuesta, no me descarta Quieren la pasta pero no la apuestan Tienen puesta la peraza, pero no están dispuestos a perderla ¿Cómo podrán luego recuperarla? Vengo de un sitio donde por cojones tienes que medir tus palabras Porque el que menos te guarda una cara y no está dispuesto a enseñarla A Dios puedo darle las gracias que nunca me hizo falta un arma El día que la necesite la puedo encontrar y no me da miedo usarla Nada me para, pana, no me quita la cana, ni bala, bala Tú estás enamorado de la vida porque bonita y mala, sencillita y cara Esa mirada a mí me debilita, rato me sana como agua bendita Tú eres la llama y yo la dinamita, era cuestión de tiempo que todo explotara Ya no pienso en lo que dejo por atrás y menos si se quiso quedarnos Ni tres, dos, nazi para realizar, pero es un error, confío en mi talento Porque si algo es cierto de verdad es que todos nos estamos muriendo Gloria al señor que se vaya a la tumba viendo pierde el tiempo Somos la V de la bendición Tú te subes y te bajo yo Pero peligro no es apto pa' video sino pa' de superación Check it out, tengo lo que toco porque me lo vas na'o Yo sé que poquito pero estoy relaja'o Yo no me complico y te lo suelto más ca'o Y yo en mi crono ca'o Yo sigo en el ritmo dejándome el toco pa' dejarme la historia de un nuevo flow Sigue lo mismo dejando los trapos sustos por el suelo yo no Tengo los trucos, los tratos chico, dime cuál es tu favorito de los dos Yo no los subo, te bajo el listón Cuidado porque vienen de rapes y sos peligroso No te confiteando, estoy abusando, no me concentro Paso de largo, dos a cubierto, manos en alto Cambia los tiempos, elija tu banda No estoy compitiendo, estoy abusando, no me concentro Paso de largo, dos a cubierto, manos en alto Cambia los tiempos, elija tu banda Estoy compitiendo, estoy abusando Estoy compitiendo, estoy abusando Estoy compitiendo, estoy abusando No me concentro, paso de largo Estoy compitiendo, estoy abusando Estoy compitiendo, estoy abusando Estoy compitiendo, estoy abusando Yo no me contengo